O sea, estamos replanteando el abordaje para tratar de controlar o disminuir el riesgo del programa porque no lo vamos a llevar a cero. Y entre lo que se está replanteando es el uso muy juicioso de insecticida para el control de formas adultas. Entonces, es parte de lo que se está ahorita replanteando. ¿Pero vos, con base en el calendario, este recurso y también que aplicaron los insecticidas, ¿en qué forma? Los insecticidas se están aplicando y se está haciendo en algunas partes del Estado un reforzamiento con brigadas, como en este momento se está realizando en Tehuacán. Hasta aquí le voy a dejar de poner.